Vale, hola y bienvenidos fans del BGames, hola que tal, estamos aquí en Dark Souls, continuando donde lo dejamos, como siempre, a intentar patadas, continuamos donde lo dejamos en el episodio, derrotamos a las gárgolas, a todo lo que es la parte de abajo y a Pelag, y donde estamos yendo ahora, vamos a coger el asco a grandota, porque yo no me meto a Norlondo sin mi espada recta de la usada, más 15. Luego ahí ya podremos hacer lo que haga falta, vale, entonces necesitamos el asco a muy grande que está por aquí, vamos a hacerlo esto rápido, tan rápido como me sea posible, vale, y lo demás nada, vale, a ver, cosas que, cosas, vale, que hay que tener en cuenta para esta, esta es la de paradas, espera, la siguiente run va a ser la de Sigmeyer, Pero creo que vamos a hacer La de Lautrec, por un tema Que es que la de Lautrec va a ser más difícil, pero la de Sigmeyer Espera un momento Va a ser más fácil porque tengo pensado coger la Uh, que mierda de daño Tengo pensado coger la Ah, podemos hacer esto ya Y si ya tengo el Stus al máximo Hacer la hander en caos, que es el meme de la Uh, no he pillado El meme del Yandad, que no me voy a hacer la build de Yandad Pero si que me puedo hacer la espada, la Swishander Uh, de caos, que es como muy poderosa Uh, no, 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 no Jolín, cabal He justo oído eso Vale Entonces, como la Pero parece que hay toda una losa de titanita roja Que tendremos que llegar hasta ella No debería ser muy complicado Pero bueno, ya veremos Ya veremos Entonces, de momento Vamos a suponer que la siguiente va a ser la del La del señor este La de La de Lautrec Pues para la siguiente hay que mejorar el sotel Ya puedo ir mejorando el sotel, la verdad Más maldiciones Pasa ahí de gratis Bueno, ahora vamos Estamos yendo a matar a este hombre Porque sin la vasija del señor No puedes Eh No te da Es la llave Pero o sea, puedes quitar si lo matas Oh, vaya Espera Vaya Unespective Vaya Unespective Damages Ah Voy a ir más rápido Oh, otra vez la Claro Me hacen daño y tal Tampoco Mi personaje no va a mejorar mucho Ahora que me llegue Pero No sé Tendría que intentar ir rápido Puedo intentar sortear los fantasmas y ya está A ver, luego de ahí O sea, luego va a dar igual porque O sea, tengo que usar la maldición sí o sí Porque para llegar al Al Cornicep Este hay que usarla Cornicep Voy a tener que matar A lo mejor me revienta él Porque es un mago Y no es No es un mago O sea, es un mago Mago Supongo que le meto Espada, luz, solar Y todo lo que haga falta Lo reviento Vamos, quiero creer yo ¿Sabes? Oh Tarda mucho, pero Qué daño Dan 800 Llegas al punto en que no sé bien si eso es mucho o poco ¿Cuánto cuesta un nivel ahora? Ciento y pico mil, ¿no? Vamos a pasar brillito A esta parte que no Tampoco Ah No hace falta eso Bajamos el atajo al menos también Esa es la Es eso, ¿no? Es el Lo que queremos Porque nos muestran ahí al otro lado A ver, viene la mierda Que es Esta Esta parte Porque hay un montón de fantasmones Que te tumban de un golpe Es que Es que Quitan tanto, tío Vaya hombre Jolín Mira eso, chaval Oye Oye No me quedaría más Oh Me matan No puedo salir de ahí Ni aunque pegase Ni aunque pegase Podría salir de aquí Puedes pegarle con flechas y tal Pero es como imposible Pego los rayos Bueno Es que los rayos Nada, nada Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Yo a Orlando no me meto sin mi Sin mi asco O sea, sin mi espada Más 15 De hecho, podríamos ir al demonio grande Al demonio grandote Antes de Al asilo, digo Antes de volver Porque también me faltan trozos de titanita Y como no que los quiera farmar aquí Puedo salir de aquí La basura Tengo basura La basura se la da al cuervo Tengo 5 de basura Ah, no, no Eso es pastel bosta Bueno, la basura que tenga Se la doy al cuervo Y me da trozos de titanita Lo cual está bastante bien Podemos sacar de ahí algo Y luego tampoco me quedaba mucho Aquí tengo la espada Más 12, más 13 Más 13 O sea, me harán falta 6 trozos ¿No? Para llegar a ¿Son 6? No, no pueden ser 6 Porque 9 es llegar al máximo Menos 5 Venga, a ver si soy capaz También de recuperar las almas Son un pico Quita, hombre Quita, hombre Vaya, hombre Quita, hombre Vaya, hombre Quita, hombre Entonces, quita, hombre Ay, se quita el tajo Mira esa ahí Esta mi asco Oh Ahí está mi asco Ahí están mis almas Voy a pasar más primero Aunque esto puede significar Mira, ese ahí Ese manguerán A ver si puedo ir corriendo, tío Es que corriendo no puedes Porque No puedes Jolín, chaval Ahora vengo yo Vienen 80 veces Vienen todos del suelo Pues Es que no puedo correr Corriendo no puedo O sea, no he podido matar Ni a uno Ya estaban todos encima Es que si intento subir corriendo Me van a Me van a tumbar Porque los que te tiran De la escalera No, pero esos van a estar Sí o sí Supongo que simplemente Tienen la chorra De De pasar Las almas me da igual No he pulsado No he pulsado Tururu, turu Venga, no voy a usar ahora Ni a Bueno, no Si voy a pulsar La maldición Si no lo puedes pasar Por falta Este molesto ¿El escudo vale para algo? No vale para absolutamente nada Me imagino que no valdrá Para nada Los fantasmas Estos han tenido olores Alguna vez O Oh Dios Bueno De aquí no pues hay Creo que sí que podía Pero Creo que sí que había Forma de De bajar Pero O sea Desde luego Dando un salto Podría haberlo intentado Pero Todo el rato Me justifica No me Pero Pero Hicieron Bueno En el vídeo Este del cálculo De la geografía De Dark Souls Jorito Me ganan Cuatro maldiciones A ver Como total Esto da igual De momento Que me suelten Un par De Un par De maldiciones Y ya está Salía que No volando Estaba Estaba En el mismo Sibio Que La cámara De Cuila O algo así Eso sí Los cuatro De ellas Coinciden Mucho Con donde Está el abismo En el En el En oásil Eso sí que coincide Ahí se lo curraron A ver Oh Me caigo Vale Continuamos Aún no mejora esto Lo puedo mejorar Imagínate Tu innocentón Viniendo aquí Tu primera vez Oh Mira Ya está Es por aquí Y lo que Volaría Poder saltar Directamente Hacia la Y pasar De la Mierda No baja Así que baja Baja Pero No baja Como me gustaría Va aquí Corriendo No veo Otra Pasar De Pasar De esto Y pasar Corriendo Joder Matan Matan Es injustísimo Esto Es muy injusto Ah Ha sido La Ha sido La Si no los matas Te van a Por ti Si no matas A todos los que En esta sala Te revientan Que hago Tío Es que no puedo Matarlos Son demasiados Quitan Demasiado Daño Que hago Lo peor es que si Si no me lo paso ahora Luego va a ser igual Es que no No mejora Luego Cuando quitamos el agua Ya el resto Es un poco Lo que salga Pero Pero luego Los espectros Luego los Dark Rides Van a ser otro Quebradero de cabeza Eso Si fallo Un solo par Esto me mata Es que me veo Que la cosa Es que no puedes Intentar Sacarlos uno a uno Cuando te metes En esa sala Van a venir Todos a por ti Gasto demasiada Están Para matar A uno Me deja Demasiado Ah Mierda Me deja Muy Muy vendido Entonces No sé yo Dar una vuelta Tampoco es una opción Porque si es una vuelta Te cogen En cuanto En cuanto te alejes Si lo mata Si lo mata Si lo mata a todos Se acabo Puedes subir Tranquilamente Si no Te hacen demasiado Daño Imparable Así que Da igual Pues Tengo que intentar Matarlo a todo No hay otra Matar todos Los que hay ahí dentro Y subir Y subir Luego ya Que no hay otra Que guapo Eres Oler Pues si Hay que hacer Un cuidado Uy Que me caigo Ese pillo Al menos Alguna maldicióncilla Más Me da miedo Tener menos de 5 Que no puedes quedar Sin Porque total Hay maldiciones La mujer Esta de aquí Vende maldiciones Pero Que no Mejor si pillas Te la quitas De encima Venga va Yo puedo Pero claro Entonces ¿Cuál es el mejor plan? Por la Que grita Con el bebé Y lo matas Entonces te van a rodear O entras un poquito Y sales Entonces van a seguirme Y va a ser un horror Me vengo a este pasillo Y aquí intento algo ¿Me voy corriendo? Es que no sé Tío No sé No sé Cuál es la mejor opción Para esto Todo es ahí Todo es ahí Joder 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 Es que además Tiene un rango Infinito Espera Ay No, 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 no Esa es la mujer Esa es la mujer Tú Venga Oye Ven Toma Marracho ¿Dónde está Tío? Está aquí Dentro All in All in Otro No, 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 no No, 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 no Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá ¿Cómo vamos? Supongo un pedo Oh Oh Dios Queda alguno No, 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 no ¿Queda alguno? Sí ¿Veas cómo quedan? Si me pegan me dejo caer Pa' abajo, pa' abajo Que no, que no, que no Que vengan, que vengan Qué asco de asco Nos han soltado un solo ítem Es que me matará luego el otro ¿Ya? Parece que ya Ya Joder, qué horror Me sabe mal Te tengo que reventar Porque no me vas a dar Tú No tengo la vasija del señor No me lo vas a dar Inwan No sé por qué te llamas Cornix Vale Pues Hola Oh Bueno No has No No has No ha sido No Me ha costado No ha costado mucho Vale Ok Bueno Vamos a quitar el agua Vamos a bajar Vamos a pasarlo Vamos a morir Contra los espectros Vale Estas almas no van a ningún lado Maliciones de la mujer Muchas gracias Ah Fuck Vale Prefiero Jugármela A que me ataque por aquí Que alguien hay Seguro Ah pues no es aquí Ah no Sí que es aquí Vean Ahora creo que sí Que se me ha acabado El tiempo de fantasma Pero bueno Esto está abierto Esto está bajado Díganlo que digan Ya podemos bajar rápido Ya podemos bajar rápido Es lo bueno Podría subir un nivel Seguramente Si me lo monto bien Con almas y tal Pero bueno Da igual Vamos a ver que tal sale Esto Porque no me atrevo No me atrevo a ir corriendo Aquí sí que no Vale A ver Hay un motivo Y es que no me acordaba Que hacían eso de Levantarte a espada Esperar 12 minutos Y luego la bajan 12 exactos Bueno voy a Tener el Estus más 7 Y así nos olvidamos De esa parte De la runetera Ya no puedo mejorar más El Estus ¿Este hombre está allí? Oh soy tontísimo He perdido 47.000 almas Creo que no hablé No hablé con ese hombre Así que ya no está aquí Ya no está en la parte De esta Creo verdad No hablé Bueno no Si que hablé con él Si que hablé con él Debería estar aquí Mira ahí está Vale Estaba viendo abajo Estaba viendo en menor Así que está Para las almas y tal Las armaduras En esta run Me convencio Si la armadura de Orstein Ya va a tenerla Y así ya Si a partir de ahora Mato primero a Orstein Da igual Ya la tengo Puesta Joder Perdón Perdona bro Por poco estoy hablando De 47.000 almas Pero es que ya O sea De momento sigue importando Lo de los niveles Pero Ya como Da un poco Da igual A ver Ahora puedo bajar Más rápido Como es muerto La mata al fantasma Mira Un fantasma What? ¿Te has asustado o qué? Lo ha pasado muy mal ese Vale ¿Puedo bajar por aquí? Sí De hecho es por ahí ¿Verdad? No sé No O sea Porque están los cuatro reyes ¿Verdad? Pero están los cuatro reyes Claro Claro, claro, claro Oh perdón No te había visto Wow Pero que Jolín Bueno Voy a pasar de la malición Ya da igual Ya no me falta Me la ponga Oh Qué injusto Bueno, vale También es que matarlos Es buena idea Porque me pueden soltar Trozos ¿Cuántos tengo? Por cierto Uno Me harán falta Lo que he dicho Antes Cinco, ¿no? Me harán falta cuatro ¿Cuánta basura llevo? Cuatro Ah, pues mira Vamos al cuervo Lo intercambio todo Y luego ya vamos a A Ande Supongo que puedo matar Al demonio Salvaje Sin Sin arma más quince No será tan complicado No será tan complicado Hay dos caballeros negros delante Así que Eso va a ser peor Hola, perdona Pero no quiero más maldiciones Espero que no bajen Hasta aquí abajo Vale 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 Trozo Vale Vale Ir corriendo Es que es una posibilidad No es buena Pero está ahí Tengo una ligera idea De dónde es Ah, no es aquí Ah, aquí está Aquí están los cuatro reyes Vale, ahí están los cuatro reyes Entonces me he equivocado de sitio En serio Vaya Ahí están los cuatro reyes En el otro lado Perfecto Es verdad Ah, tíos Ay Estoy tantísimo Ya en el otro lado Claro El lado que está cerca De la escalera Que es por donde Quedó Donde es el cofre Enfrente tuya Y dicen Mira, es un cofre ¿Qué habrá ahí? Pero bueno, vale Ya sé por dónde es Y no es media hora Es media hora Para pillar esto Más o menos Era lo que esperaba Y es que yo Amo la vida Amo el amor Que es aquel A aquel mega castillo Nunca lo visitas Al que el mega edificio Nunca llegas A verlo Vemos muy poco En Nuevo Londo En realidad O sea, que yo ahí No Hay que volver a matar a este A este me lo tengo Matado a todas las veces ¿O no? A lo mejor Puedo ir directamente por ahí ¿Puedo correr como una perra? Dita sea ¿Dónde es? Ah, es ahí Es ahí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí No es aquí No es aquí No es aquí ¿Dónde es entonces? ¿Dónde es? ¿Aquí? Por aquí he venido Maravilloso Ja, en paz, hombre Es que sois dos ahora Si tenía una mini ¿Por dónde es? No es por la puerta de Niela Eso seguro Eso lo tengo clarísimo Tío No sé dónde es Pero no quiero matar A los A los raids No me apetece No me apetece No me apetece No me apetece Es que seguro Que da por ahí Es por donde está el moco Tiene que ser Conformentas a la izquierda Que me caigo Conformentas a la izquierda O a la derecha ¿A la derecha? Conformentas a la derecha Puede ser Conformentas a la derecha Tiene sentido Por la posición de la escalera What? Por la posición negativa De la escalera Que nos conformentas a la derecha A ver Bueno no Porque es por ahí Eso es conformentas a la izquierda Bueno no Mentira Es a la derecha Vale Vamos a ir por la derecha Vale No es aquí Vale Sé donde lleva esta puerta De niebla Que lleva aquí abajo Aquí no hay nada Aquí no es Tampoco A ver A ver Va se me ocurre una maravilla Oh no Voy A uno muerto Están atrapados Están atrapados ¿Verdad? No se han ido Vaya Toto Vaya hombre Jolinda El combo Pues no es a la derecha A la izquierda Entonces No sé Por qué está tan escondido A la izquierda Donde está el moco Supongo Bueno vale Tendría que aprenderme Este videojuego A estas alturas Es una vergüenza Que no me acuerde Estas cosas Si solo es pillar el asco Y algarse Si me da igual El resto No es que matarlos No es una opción Tampoco Que digas tú Llegaré hoy Tengas ¿No viene? No viene Izquierda 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 ¿Dónde está el moco? ¿Dónde está el moco? ¿Dónde está el moco? No estáis los dos Estaban los dos Estaban los dos Esperándome ya Pero No puedo ya Venir desde aquí Porque ahora siempre Hay un grave aquí ¿Verdad? O sea No puedo utilizar El atajo que acabo de abrir Porque siempre hay un grave ahí Además hay un fantasma Delante Prefiero utilizar Como estaba viniendo Venga Casi 40 minutos Para pillar el asco No sé cuántas Mil almas después Perdidas Vale Lo he robado Yo puedo Esta es la mía No se lo esperan Y luego salir Bueno saldé con un hueso Pero A lo mejor me he suicidado Intentando pillar algún Alguna titanita más Que sea por venganza Os voy a intentar matar al moco Porque no sé si los mocos Respawnean A lo mejor si los mato ya Venga va Ánimo 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 Ahora Venga El moco Quita moco Venga ahora Para arriba Jampas 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 Paz 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 No es ahí No es ahí Que no distraigan Que no distraigan Venga Que no nos distraigan Que no nos distraigan Venga Izquierda 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 ¿La tenemos? ¿La tenemos? Ahí está Es cual muy grande Venga A ver si matamos algún Algún Dark Wraith Antes de irnos Me van a estar esperando abajo Puede ser Había algo aquí más O ¿Dónde está? Está abajo Está abajo Está enchinándose Ah Vale A ver A bajar Y ya está Ya el resto me da igual Tengo asco Eh Míralo Venga Apaga Queda para riar la cara Vaya hombre Oh no Vaya hombre Si no hay nadie Si no hay nadie A que te mato Que está A ver ahí Ven para acá Vaya hombre Oh Vaya Vaya no Cuando vaya los cuatro reyes Sigue corriendo Hombre Por supestísimo ¿Quién iba a dudar? Vale Tenemos asco Vamos a hacer El asilo Nos quitamos eso Encima también Ah ya estáis aquí Bueno dais igual No tengo que hablar Con vosotros Para nada Bueno no Tengo que ser del pacto De la bruja Si no No Voy a decir Me potencio un milagro Pero no Si no soy del pacto De la bruja No salgo a soler Y no me voy a arriesgar A salirme del pacto Y meterme otra vez luego No sé si vale O no vale Da igual Prefiero arriesgarme El daño Porque ahí aumenta También Si te En los new game Pensaba que no Me van a seguir hasta Hombre Si antes te seguían hasta La hoguera Imagínate ahora Los esqueletos A vosotros Da como de igual ¿No? Se ha muerto Jodín Dos jefes En serio Aún me matará Tiene muchas posibilidades Las titanitas ¿Puedo cambiarlas De una en una O puedo hacerlo de golpe? ¿Esto valía con rodar O de verdad Hay que saltar? Vale Da igual Ah no Espera Me hace falta esto Primero No No quería Uh vale Me sal No No me he salvado Si hay el ejército Pesado Bendito Pesado Insistente Calla Estoy imbécil La llave La llave del P2 Refugio Solo vale para pillar La Solo vale para pillar El El anillo este de hierro Que no voy a usar Para nada No tendría que haberlo Pillado Vale Oh vaya El primero que vino aquí Se hizo un ovillo Como Acá el señor este Mira Trial by trolly Kickstarter Tengo dos USBs De 14 GB Cada uno De coherent Vale A ver Yuyu Piquel Piquel Pompon A ver No fastidia En serio No voy a decir Que sabía que iba a pasar Pero estaba tan convencido Que esto iba a pasar Vale Hay que matar a esos esqueletos Antes de ir a por Oh bendita Madre de Dios ¿Cuántas veces apareció ya aquí? Imagínate esto Pero con Con la señora muerta Y la Utec Habiendo matado Esa cois ya no hace Esa cois la tienes que hacer Una vez Papi en la armadura El resto de veces Da igual Nunca más Si es que no te da la armadura Pero da igual Con un Con robar Vale Estoy complicándome la vida A ver Que es que también Estos Mira ese agro Chaval Mira ese agro De los dioses Este escudo Ni siquiera tiene 100% de bloqueo Contra una antorcha A partir del de Habel Al un escudo Tiene 100% de bloqueo En determinado momento El juego Pesado Vale a ver Basura ¿Era así? No ha dicho nada Al cuerpo Bueno no lo hice después ¿No? Ahora ir a algo Si Solo uno Hay que hacerlo De uno a uno ¿Verdad? Ah no Ah no Ah si Esto ha sido Por los Por los Dark Rides Me va a faltar Un trozo en serio ¿Dónde compro Un trozo de titanita? No puedo comprarlo Puedo dejaros a ver A los Dark Rides A farmarle uno Aún tengo el anillo Este de serpiente Voy a dejarlo De total da igual Este es el escudo No hace falta Piarlo No hace falta 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 no lo tenía así que bien pero digamos que a lo mejor en cada run tengo que matar al personaje el protagonista del anterior en el siguiente run que con la otra mata a soler nada más lo ver nada más lo vea no te has visto en otra bro no te has visto en otra me ha salvado la vida bastante fuerte a no saltar por ahí a sapo el bicho ya vale no debería costarme mucho es un daño malo bueno no no es tan malo o espera vale que me ha salvado a la casa en la casa que es lo que está pasando a la gente sabe que esa máquina me han vendido en la parte de la gente del reto se la gente quiere que no me da nada yo me dije que me está diciendo qué me ha que bien voy a luchar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El miedo, el miedo es lo peor. Vale. Donde los demonios de Tauro, en Izalith, esto que nunca hace nadie, pues ahí al fondo está. Así que eso lo tendremos que hacer en esta run seguramente, porque la Sinte va a ser demasiado difícil, así que lo haremos en esta. Ah, y esos están vivos, así que vamos a subir de nivel primero. No me va a dar, ¿no? Cuatro mil. Ya no me da ni pa' esto. Ya verás cómo no. Oh, sí. Vale. Quiero tener la fuerza y la destreza a treinta a las dos. A cuarenta, perdón, al cuarenta. Luego a partir de ahí podemos seguir tirando. Porque, para la otra que estaba mirando, a ver si podía hacerlo de... Quita, quita, quita. Pillarle el... No hay nada ahí, ¿no? A lo mejor se han quedado ahora. Pillarle la espada de luna negra para que no tenga la espada esta de luz solar. Porque no pego en él. Pero podemos utilizar el Dark Beed, el lecho oscuro. El hechizo este de Man's Pose. Es para tenerle algo de... Aparte de simplemente la fuerza bruta del personaje. Esto me ha pasado como un huevo de veces. No es la primera vez que me pasa esto. Y seguramente no sea la última. Tenemos una hora. Dios. Perdón, lo siento. Es que me falta solo una. Tendría que ir a... Voy a poder... Voy a farmear... Voy a matar algún que otro mierda seca de estos. Me voy a caer sobre Petrus. ¡Hola, Petrus! Tú me seguías mejorando la llama, ¿no? Bueno, pues entonces te vas a matar. No me importa tu misión de mierda. Sí, me estás subiendo la llama de piromancia. No sé, a lo mejor Lautrec utiliza piromancia. No lo sé, ya veremos. Puede ser que Lautrec... Utilice la absurda... Absurda, meramente... Lluvia de fuego esta. Ahí si veamos algún uso. No sé yo. Vale, ya un anillo. Vamos a matar un... Necesito uno de trozo de titanita. Supongo que habrá algún cofre con algún trozo. Pero es que no sé dónde está. Los gigantes de la fortaleza de Sendan. Trozo de titanita. No tenemos un gigante cerca. Vale, si me matan sin pillar un trozo... Eh... Pillo el del gigante. Uf, qué asco. Vas a dar la fortaleza de Sendan otra vez. Siempre da mucho asco, pero esta vez más. No por nada, pero... Porque estaba fuerte. Está tocha. Venga, ¿cuál primero? Está cerca. Venga, bro. Aplúdate bien, eh. Venga. Dámelo tuyo, eh. Por favor, dámelo. Me quiero ir de aquí, dámelo. Eh, no. ¿Dónde hay más? Aparte de en todos sitios. Casi me mato. Que sea un trozo, que sea un trozo, que sea un trozo, que sea un trozo. Me. Oh, mira, hay uno. Ay, hombre. Me hace la gracia ver levantándose y de pronto... Oh, estaba detrás. Ah. Oh, espera un momento. Oh, sí. Me he acordado de esto. Vale, es que fallas una... Y fallas las demás por simple inercia. Fallas una, te crees que llegas... O sea, llegas tarde a la segunda. Se ha matado. Por cierto. Vamos a las fortalezas, eh. Ahora, se ha acabado esta parte. Adiós. A las fortalezas. Ya no es mi problema, nada de esto. Permiso. Nada, esto ya es mi problema. Entonces hay que subir el sotel, vale. Con las almas de la fortaleza Esen... Podemos... Subir el sotel. Comprar fragmentos. Luego, en el rondo, comprar fragmento grande. Y así vamos subiendo. Nah. Al final tienes que comprar... Fragmentos y porras y rollos. Me sigue, eh. Me sigue un montón. Aquí ya no puede entrar, en teoría. Pero me sigue, me sigue. ¿Puede? ¿Va a llegar hasta André? Pregunto. Ah, claro. No te he dado tampoco el asco muy grande. No, pues vas a flipar, vas a flipar. Ah, vale. Ah, pues solo me falta uno. Espera un momento. Porque, o sea, es... Vale. Ah, no. Pues sí que puedo. Espera un momento. Sí que puedo. Eran tres. ¿En serio? Ah... Ahí está. No sé. No, no. La me he puesto a anular. Te da su mierda por... Toma. Pues más quince. Vale. ¿Y el sotel cómo va? Ahí está. Más uno. Sí. Pues ya... Ya mejoramos el sotel más. Sotel solo voy a llevar uno al final. No hace falta llevar los dos. Hola. Mira, todo que está haciendo la... La run del cosplay. Bueno, pues ya tengo la espada más quince. ¡Hala! Ya me tengo que pasar el juego. ¿Cómo son de fuerte as serpientes? ¡Oh, oh! ¿Muerta? Vale, muerta. El escalador de este arma sigue siendo... C. Escalante. Siempre, siempre escalante. Intenta milagros. Milagros. No, señora. No, 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 no. No puede, ¿no? Sí. Lo cuelo. A este lo matamos también solo por el trozo. Luego, ya sabemos que hacen falta. Mamá, pues a lo mejor es que llegamos a Norlondo. Bueno, es que depende de cómo se me dé esto. Sí, sí, sí. Cánsate, 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 cánsate. A mí me dejas en paz. Dame mi trozo. Mamá, se llevó las pilas. ¡Qué cara dura! Mamá, se llevó esas pilas. ¿Qué tal? Vale, imagina más adelante. ¡Qué guay! ¿Qué tal lo duran? ¡Ah! Nada, lo mató con un golpe. En la run basada tampoco lo mató con un golpe. Supongo que tiene sentido. ¡Bú! ¡Bú! ¡Jolín! Me sacaran cuatro. ¡Ey! ¡Tidaíta grande! Muy bien, muy bien. ¿Hace falta salvar a Logan? ¿Qué tal? Digamos que no. No despertemos a tu amigo. Mira, ahí está el segundo hotel. Si lo necesito. Pues que en estos juegos las dos armas no valen para. Porque por lo mismo que gastas dos, gastas una. ¿Dónde vas? Están loquísimos en este juego con el agro, eh. Estas new games. Se vienen arribísimas con el agro. Se ha matado. Ella sola. Viniendo a por mí. ¡Wait! ¡Ah, no están muertas! ¿Estas las mataba a soler? O sea, Sigmeyer. ¿No las ha matado? Sigmeyer es un pedazo de inútil. Míralo. Luego se ha hallado las castañas del juego. Pero se ha retrasado. Es que sí, sí. Ya voy yo. No te preocupes. Pensaba, estos los mataba a sol. Sigmeyer. Lo mejor... A lo mejor el cálculo que hace este videojuego es que... A las motos esto les hace no sé cuánto de daño. Por eso están muertos. Pero como... Como tienen más vida esta vez. Les ha hecho menos. Bueno, no, porque había... Bueno, es que había, tenían... Toda. ¡Ay, qué pesado eres, Corey! Allá arriba hay solo un arma de héroe. Un arma de héroe, creo. Y el anillo de defensa contra... ¡Jolín, Corey! Como te da, te da, ¿eh? Nada, que no. No hay falta matar al mímico, pero la otra opción es morir. Porque la pelota de cara me revienta. Sí, no creo que vaya a matar al mímico. Ni pillarle al anillo serpiente ni nada de esto, pero vamos a ir para aquí. Bueno, vale. No sé si se nos pierde la otra. Ya tenemos dos lanzas. Se nos va a perder así, porque sí, se nos cae. No, este detalle mola un montonazo, tío. Por la primera vez no lo sabes. Y si te esperas un poco, pensando que puede haber un enemigo, te sube y de pronto dices... ¡Eh, me estás subiendo! Y de pronto... ¡Oh! Estás muerto. Ah, vale, era por ahí. ¿Va a venir? No puede, ¿no? Ah. Ah. A lo mejor sí que puede, no lo sé. No vengas, ¿eh? Ah. Yo he puesto el anillo serpiente comatosa y no me está valiendo para nada. Ah, con el Jave y ya está. ¿Me puedo ponerle dos de estos? Supongo que sí. Pero entonces si me no... O sea, si mi cuarto no me lo quita, se me va a romper. Con la Utrek me pondré dos. La Utrek se pondrá dos. Hasta el momento en que necesite quitarme uno. Porque lo necesitas. No puedes hacerte... O sea, necesitas el anillo de fuego y tal y todo eso. No sé qué hagamos el... Atajo que nos va a pasar. Puedo reparar el equipo. Cuando he usado el espadón. Como para tenerlo dañado. No sé. Tampoco vamos a hacer a esto porque es un poco pereza. No necesito la espada de Valder. No necesito la espada de Valder. Uhhh... 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 Uuuuuhhh... Unespective. Uhhh... Uhhh... Estoy muerto. Va, tira muy rápido Da un huevo de daño Bien Entonces no hace falta comprar el set de Katarina ahora Porque no hace falta Hop Hombre, estas 30 mil armas no van a ningún lado ¿Tú vendes grande? ¿Tú vendes grande? ¿Cuánto vale esto? 10.000 Pongo comprar 3 Ah, no No hay menos Tenencias Qué forma más rara decir que tienes un objeto Espera, ya que ya estoy me lo compro todo Estos serán 1.000 Ahí ¿Cómo? A ver un momento Vamos a hacer Preview de las De la siguiente run Bueno, fast roll No te creas que tanto, eh Lo justo Me he guardado la armadura de la guardiana de fuego Solo por Por tenerla guardada No Es que no sé Una vez lleguemos al más 7 No creo que me vaya a dar el arranque de seguir haciendo cosplays Hay más cosplays Puedo hacer el de Swo Puedo hacer el del Goem Puedo hacer el de la guardiana Puedo hacer el del Me sale Okiyasu Pero no es Okiyasu El otro de Karim Oswal de Karim Oswal, Okiyasu Igual El de Shiba El de Shiba del Este No lo hemos hecho Estaba pensando en los japoneses El de Shiba del Este No lo hemos hecho tampoco Eso no lo podemos hacer Vamos directamente No me falta invocar a Darkus Ni nada de esto El Goem de Hierro Todavía debería ser capaz de hacerlo bien No debo de haber perdido ese toque Si no me mato Este es súper bien no matarme Estoy vivo Y en buena posición además Pregunta ¿Sientes mi agro? No, vale Ah, vamos a bajarla Si Uff Ese crujir de nudillos Y la serpiente No había aquí una serpiente ¿Dónde estaba? En fin Da igual Y ya sabrá Ah, vale Si Hay que matar a este Hombre, claro Pobre desgraciado Hijo de un Frank Tirador Ah 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 Yo le voy a decir que en eso uno no le he quedado Hala Vamos para allá Mejor ahora Solo un minuto de tiempo Ah, no, quería eso Quería así Ven Porfa Ahí Oh, ¿en serio? He tenido esta mala suerte Bueno, pues voy a matarte Siente el poder De mi Estamina Se me ha quedado Qué mala suerte Salmas No me olvido de ellas 120.000 Eh, pues esos son dos nivellitos ya Fuera bromas Permiso Permiso Dos nivelicos Van a ir los dos A la fuerza Y a este Vamos a volver a ver a soler, ¿no? Si hará estar aquí Si es que llego Me compré Sin apino fuego Para quitarme a Smog De encima Rápido Y así que luego Solo sea Superhost Me la va a liar Porque como Superhost Va a estar pendiente De Soler Y de mí Me ha hecho el mismo A veces Wow No la hubiese No la hubiese matado Si hubiese jugado solo Entonces Que la tengo A más 15 y tal Los rayos Es la misma Gargo La teoría, ¿eh? No cambia nada Au No sé por qué Echas Hace como eco A la mano Si empezando a tener Síndrome este De metacarpios Y esas cosas Venga Te ha bloqueado el ataque Ah, tú ganas ¿En serio? Pensaba que no la soltaba Jorín Chicas, eres basura Me ha soltado Todo lo que me podía soltar Luego Las demonios Le doy uso Creo que había un arma Que sí que necesitaba Si dais las demonios Ah, sí La de los espadones De Artorias Había uno Es que me voy a hacer Los tres Eso Bueno, otra cosa Que no comento Estuve mirando Los espadones de Artorias Se escala Según tu Tu build Jorín Casi me reviento Y como no sé Qué escala Con mi build Pues me voy a hacer Los tres Total Será por tiempo ¿Sabes? Será por espadones A más diez Que me voy a subir Si hasta más diez Creo que no requieren Ni tozos de titanita Bueno, ahí está La gran arma mágica Que ahora mismo No me hace falta Así que no la voy a Tengo una muñeca peculiar Pero si la piscila Ven Ven aquí No, soner Por favor Bueno, por si acaso Entre hacerlo Y no hacerlo No se oye nada El que lee es gay Y qué hay de malo en eso Ser gay no es malo A ver Es que cometí un error Y se ha caído Y se ha caído él Así que En orden de Cometer errores Me habrá visto A mí también En teoría puede saltar Y llegar ahí En teoría No lo sé Jorín Ese baile El dolor Ah, ojalá Ten los rayos Pero no Me puse la espada recta De la luz solar Con la espada De la luz solar Ella ha soltado Un objeto Jorín Oh Oh Vale, tenemos un problema Bastante grave Además Adiós Se mata Ha sido un problema Muy grave Porque Me han venido Los dos Y parece ser Que no es capaz de hacer Que se caigan A sí mismos Y tampoco Me atrevo a hacerles Parry Porque son muy rápidos Y tampoco lo estoy intentando Así que Ánimo Ah, uu Como he hecho tanto daño Venga, va Al menos llegar a esta orilla Es muy Al menos que me va a tener una vez Tenemos una hora y 26 minutos Llegar creo que llegaré Bueno, si no Si los Quizá habla muy rápido Porque las gárgolas Que hay ahí delante Dan bastante asco O sea, no las gárgolas Las No son gárgolas Los demonios Esos blancos Los demonios lechosos Me voy a tirar Una fecha Pero da igual Está vivo No me ha dado almas Bueno, si no No se hagas O sea, sí Que hay 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 Ese no está vivo Analizamos también Que el mensaje de Marcus De el que lee es gay No se implica el que lee Este mensaje implica El que lee cualquier cosa ¿Puedo? Solo por qué he sido Ah, pues no A lo mejor la puedo matar Pero no parece Despertarse Eso es en la cabeza Se le quedan clavadas O sea que ¡Eh! Ahí ha habido Stagger Sigue le estoy dando a la cabeza Su borde también entiende No puede hacer absolutamente nada Así que no hace nada Es una peña venganza Por todo En esta vida Está en ello A lo mejor No la puedes matar No sé cuánta vía tendrá No sé tío No hay igual Pues te mato a las normales Por cierto Pero aquí está el No, no Claro, claro Camino bueno Quería decir ¿Cuánta vía lleva? Ah Oda Me ha dado Era Luego ya la mató No ha hecho nada Tío Qué mal Supongo porque Técnicamente No es la No es la misma Espera No No es por aquí ¿Empecé a por el otro? Vale O sea Era antes Vaya Tú tendrías que haber muerto Por flechas No me mentes Historias Muertes por flechas Ah bueno Aquí está Esto podemos ir directamente Desde No hace falta Va a usar El Es más largo O era de Windoli Me refiero No sé si es más largo Esto que lo otro O que era Siempre igual Algunos mensajes son eternos ya Pues habrán quedado fijados para la eternidad A ver Por favor No me toques Wow Unespective No 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 Eh 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 Que bastante Tengo que pasar Con los otros ¿Puedo pasar corriendo? Ignoradme Julín No pueden llegar Jojo 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 Uh Hasta luego Está muerto Está muerto Ahora A la primera Primera vez Primera vez A la primera Me refiero Vale Ahora viene el problema Yo Yo Quiero invocar a Soler Pero Soler No va a hacer el atajo Entonces Eso implica Hacer el camino De Soler Entero Tío Son iguales Casi eh Me da ¿Cuántas me ha dado? Me ha dado varias Vale Podemos Cuando termine Volvemos Y me dará El rayo Guay El rayo mejorado Wow Ese golpe Bueno Vale Va Tocará Compartelo Claro Pero ahí Hace el camino Normal Que es Con el cebollo Y todo esto El lore de la reversión De los minicos Que era un pueblo Que no sé qué No sé cuánto Esto luego no vale para nada Que era un pueblo Místico Que una vez Se pusieron en contra De Yo que sé Farlopas Tengo un huevo de año Ese vídeo Pero yo que sé Como una raza Que se creía No sé qué Y como castigo Les convirtieron En mímicos Es más fácil Decir que es una Copia de Un monstruo De D&D Más famoso Que es el mímico Un monstruo Eso es de luego Tú Jolín Chaval No la he visto En otra Me ha dado más niveles Más almas Tengo casi un nivel Ya Esas fotos De gente Siempre las comento Porque siempre son graciosas 52.000 Uff Cuali Easy, bici Vale, vamos a asegurar la salida Antes de Antes de lo otro Aquí está el demonio Del cual no quiero saber nada de nada Aquí está este señor Vale, vale, mejor ese Porque este señor no sé qué agro tiene Pero como datos tiene el agro que le da la gana Me fui a luchar Primero contra este aquí y luego ya veremos Perdón Abrimos la puerta primero Si este no me hace nada abrimos la puerta Y luego lo matamos Mientras no te acerques a su A sus cofres le da igual Pero no voy a pedir las armaduras Porque me hacen falta De hecho Espera un momento Si rompo el cofre No me da basura A mí siempre me han dicho Que si rompías el cofre Te suelta basura Pero como veo parece que el cofre No se puede romper Así que creo que simplemente Me han timado toda mi vida Vamos a subir un nivel Bastante duro Tirarse de la realidad Digo, si me sueltan basura Es trozos gratis, tío Estreza No sube nada, eh De hecho, ¿por qué la fuerza no sube? La fuerza ya no Mira, nivel 100 La fuerza ya no escala A partir de cierto O escala muy poco Supongo que la idea es Llegar a 40-40 A partir de ahí ya Es cada poco Y luego ya La fe El aguante Joder La vida creo que la suba Mucha más, eh La vida se queda un poco Está Au Quédate con tu mierda La armadura va a ti Que a mi 9 vale Oh, sí Llega el momento De volver a repetir El saltito todas las veces Perdón, no te había visto Pero sí Te he hecho un parre ¿Cómo te has quedado? Rey del parri Espera Me ha parecido que estaba viniendo otro No hay la espada Esta es la otra De mis opciones Cuando Necesita una espada Recta Para Para la run Del primero Para un discard Pero Es demasiado elite Y no es tan buena No es tan Increíble Joder Oye Bueno Bueno, hay que hacerle Si queremos hacer su quest Que realmente Da igual Podría pasar Podría pasar Del cebolla Solo nos importa Soler Podría pasar Del cebolla La opción Es real Solo para Quitármelo De aquí Bueno, pero es una Rosa de No es seguro Que voy a matar A Calamit Así que Cuantas más Mejor Además La anterior No la hice Porque se me murió Ahora puedo Vamos para allá La quest El cebolla Hay que hacerla Para dos Que hay en este juego Que suele a eso Leir el cebollo Porque no podía hacer esto Con el otro Ah, bueno Porque me ha dado Atrás de la De la pay No ha sido justo No estaba preparado Pero vale Ven A ver Ni ideas Vale Pero para Hacer a Soler Para invocar a Soler No ha leído Me tiene que dar Para invocar a Soler Tenemos que matar A los dos A los dos señores La lanza esta Eso es un asco La verdad Porque con su agro Van a venir Los dos a vez Y no sé si puedo hacerlo La verdad Vale Ven tú solo Porfa Ya por el gusto De odiar Anda Bien Qué útil Dale Vamos ¿Quién dormía aquí? ¿Quién dormía Wind? O uno de esos Señores Que por algún motivo Era más guay Que los otros No me dispares Oh Había otro Este juego Se da perfecto A la aparición De Mimicos Su presencia Casa Que ni pintada No hace falta Si total Tenemos que ir a descansar A ver El plan es Bueno Claro Pero es que Soler No se invoca Aquí Se invoca allí El plan es no morir Cuando vaya contra esos Dos 18 18 No son muchas Francamente Francamente son Bastante pocas No hay aquí Para llamar a nadie Me gustaría Invocar a quien sea Y luego lo Ah Vale Invocar a quien sea Y luego lo echas Bueno no Porque en este juego No puedes echar a uno Tienes que echaros a todos ¿Verdad? En el blog Lo hace mal Lo he hecho a todos Pero este que lo echas A uno solo Me habrán quitado el mensaje Que me aclaraba Cuando ve que salta Sí Mira tío Lo he hecho Lo he hecho un montón De veces Toto A ver Que hago con estos dos Tío Y con aquel Primero vamos a por aquel Lo primero Lo primero Pero en cuanto llegas A aquellas Ya están los otros Viniendo Y es que es eso Que si invocas a sol Antes de Antes de que estén muertos Se lo comen Ya viene No viene Aún Ya vienen A los dos Tío Que hago con vosotros Tío Que no lo sé No lo sé Es que vienen Los dos Vale Si me quedo aquí A lo mejor Eso viene Este Oh oh No 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 me lo creo Mira que guantos Ha curado Está un golpe Claro Claro Pero Mira los astus Que he gastado Jolín Me he equivocado El botón Y las almas Nah No Vale Hasta luego Ahora me he equivocado Más ya Me voy Ahora si que me he equivocado Más ya Me voy a Ven a mi sitio Vale No puedo bajar por ahí En serio Tengo que bajar Para aquí Donde están Estos dos Es por las almas Es porque Tengo un montón Bueno Así que me puedo Bajar por aquí Realmente Vale Ahora ya Le he cagado Ahí está la mierda Pero de nuevo Tenemos que matar A los dos gigantes Sin recibir Bueno Podemos invocar A este señor Echarlo Invocamos a este señor Matamos a los gigantes Y le echamos Y así Que los mate Él Porque está Absurdamente Overpowered Que los mate Él Y lo echamos Y entonces invocamos A soler Es el plan Perfecto Que buena No es trampa Porque no voy a matar Al boss con él Solo Porque es que Llegará hasta A ver La pregunta es La invocación Sigue ahí No lo sé Sigue ahí La invocación De ese señor La SOE Sí, sí Me refiero a otra No se ve Creo que no No lo veo ¿Cómo corre? El condenado Míralo Oh, oh No, no, no Sal de tu área Sal de tu área No, no, no Sal de tu área No estoy en tu agro De hecho no estoy Ni en aquel Tú vayá Ahí, ahí Ahora sí Venga, vas, ven Pero eso lo tuve Que ni se le ocurra A tu colega Venir Vaya 9000 Suelta Solo voy a invocar Una vez Es que es un coñazo No por Mira, sí que está Este hombre Mira, lo vamos a invocar Solo para Lo vamos a invocar Solo para Para que mate A este señor grande Y nos vamos Dios Crudo nombre Mira, auto Vamos Ah Espera, me voy a parar Para que piense que estoy en peligro Mira Ve a por él A por mí No, a por él A por él Que me está persiguiendo La nena 9 Me persigue Vaya Al final creo que no vamos a hacer falta Has abierto la puerta Maldito desgraciado Eh, mira Hondo Qué bien Bueno Eh Te vas Sorry Se ha enfadado Normal Ah, vale Vamos a Ah, vamos a Habrá que Voy a usar un papel de fuego Antes de entrar A ver La idea es Orstein se tira por ti Lo esquivas Luego viene Osmaug A ver He entrenado bastante bien Contra estos dos Realmente Los tengo O sea Fallé demasiadas veces Mira Aquí está A ver si no es Que no he llegado a invocar Vale Fuera Vamos a poner papel de fuego No Vamos a ver esta animación Que está bastante Chingona No estoy viendo No estoy viendo Vamos a ver la animación No estoy viendo Qué guay Oh, vaya Empezamos mal Porque está haciendo Cosas raras Oh, no Has decidido ir a ¿Verdad? Oh, qué bien Eres inmune O sea Débil al fuego ¿No? Oh, wow Smough Débil al fuego Recordemos Vale No pasa nada Vamos a apartarnos De aquí Pues no me gusta Nada esta situación Oh, bien Perfecto Me sigue sin gustar Vale Bien hecho Smough Digo Soler Lo está haciendo Muy bien Lo está increíble Soler Espera un momento No, no, no Si no lo puedes hacer Mejor ni lo intentes Soler No, no, no Tú toca ya Ahí, ahí Está este Fuera ya Jolín Vale Ha venido el problema Oh Recordemos Recordemos Que el concepto De Superolstein No es amistoso Oh, no Dale a Soler Dale a Soler Dale a Soler Ahí Me pongo Me pongo el nido De rayo No Oh Bueno Saga No voy a volver A Es mucho más fácil Consoler Pero Pereza A partir de ahora Tendrá que ser Cosa de mis manos He estado cerca Me he equivocado Pensaba que no me iba a dar Pero He estado cerca A lo mejor He que usado la resina De juego Si me veo Muy apurado Es que Les quito Bastante poco Un truco Que te dicen Un truco Normal En el new game Es Mejorar O sea Potenciar esta hoguera Hasta más 20 Estus Cuando Te vas a acabar El juego Ya Vaya Hombre Es que Ah No se la te vea No hace TP Siempre Igual Y porque Con fuego Parece gracia Menos Ah Por 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 el otro Por Soler Soler le ha hecho Vale Soler le ha hecho Mucho más débil Perdón Soler le ha hecho Mucho más fuerte Ups Con papel de rayo Y O sea Con papel de fuego Y tal Tenemos que dejarle Bastante togado Pero no lo vamos a hacer Porque No Espérate Hostia Era debil al fuego Smog era debil al rayo ¿Verdad? ¿Eso era así? Pues No me la pongo Antes de llegar A los gigantes O sea No antes de entrar Porque siento Me van a pegar Pero es Es mujer Debe al rayo Era Era Hostia El que iba a debil al fuego Me confundió yo Claro Porque Bueno No Sí Sí Pues yo Compré papel de rayo Papel de rayo Vale Entonces me pongo Esto ahora No Me he vuelto a equivocarte Que luego con el dedo Sin mirar Se me ocurre Vale Vamos a ver Vamos a ver Que daño le hacemos ahora A Smog Wow Wow Solo Quiero ver Me da igual Voy a morir Pero quiero ver el daño que hago Al menos un golpe Vale Muy bien Dos Dos barras Empecé a Austin El que ha ido al fuego Vale Lo reventamos No Oh 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 Gracias Austin Me ha salvado Vale 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 Es al rayo Tienes al fuego El daño es malo De hecho es bastante bueno Oh 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 y bastante gracioso pero nada mal nada mal dos intentos topes que hemos llegado a o entonces vamos a intentar con soler vamos a pasar de soler soler molesta tío la segunda fase con soler es mucho peor la primera no la primera los puedes incluso separar y tal pero por favor sí sí pues es muy débil el rayo a poner escudo por cierto sin ningún tipo de vergüenza o tampoco me da juego puede intentar ponerme la aquí pero es que buf no sabía ni dónde estaba esto es una mierda no no puede hacer nada cada vez me hacen muchísimo más daño pero bueno así el escudo me lo podría mejorar a más 10 el escudo emblema hierba solo para nada porque no mejora la recuperación de estamina mejora la la defensa y no lo uso para bloquear media hora si media hora no lo he hecho chapamos y no lo he hecho así no me equivoco Si no le pillas bien la columna Se acabó Eso solo funciona si le pillas bien la columna Si, mucho daño Pero se me acabó enseguida No le doy tampoco Oh Muy bien Bastante bien Si luego quitar la mitad de la vida con los rayos Eso lo hemos ganado TP TP raro, tío TP raro porque no sé dónde está Vale, fuera Oh, está vivo Vale, ya no está vivo Ow No Espera demasiado tiempo El daño es bueno Todo es bueno en realidad Pero tampoco me atrevo a ponerme el fuego Por ejemplo Cuando esté contra él Podría, pero A ver, me la voy a jugar Y voy a intentar aumentar el rendimiento del rayo al máximo Poniéndomelo antes de la Antes de la arena Puede ser que me pegue un lanzazo Eso sí Si eso pasa Me lo pongo aquí y ya está Pero por saber Por tantear un poco En teoría Si viene por aquí Debería ser capaz No, tío Es absurdo Te lo juro No Absurdísimo Ese golpe me quita El 95% De la vida, tío Bueno, el rayo funciona Menos Lo sabemos ya A partir de la dificultad No es que te maten Sino que Que te hacen tanto daño Que un error es muerte Voy a matarlo Cada stream Voy mejorando Cada new game Voy mejorando Al final En el mismo new game Mataré a win Win contra win Mataré a win en el primero Esta tiempo Podemos Enbuir el arma Mientras caminamos Nos ha hecho TP Ahora Vaya Que mierda TP Era TP Era TP Era TP Estaba Gorsain Estaba este hombre Que me va a matar Es mojito Es que la buena Esa Que se agate Al principio Y luego me haga El mazazo Y eso Más o menos Lo puedo prever Mi mejor run Es oler Desde luego Pero es que No me apetece matar A los dos gigantes De verdad Me da mucha Mucha pereza Me ha fallado 80 veces A tener que matar Todo el rato A los mismos gigantes Y También es que Me he equivocado A lo mejor Si intento matar A los gigantes O sea Si intento Si probamos una Venga va Si me Si me tal Pruebo una consoler Cuando lleguemos Al final Pruebo una consoler Solo porque Ya sé que Con el rayo Reviento a Smoke Puff Vale Y ahora sobre todo No atacar Sin ver A Orstein Vaya Yo este ataque Llamado El imparable No es imparable Siempre te da Absurdamente Mucho asco Lo había hecho Súper bien El resto de veces Y ahora lo estoy Volviendo a hacer Fatal En serio Tan rápido Llegas a la curva De nuevo progreso Tan absurdamente rápido Mis dos Mis dos Primeras Es increíble Se llega hasta Super Rostein Y luego ya Ni siquiera Toco a Smoke Vamos a hacer lo mismo Que en el otro Steaming Ir primero Al mundo pintado Me lo paso No voy a apagar Porque tampoco Me van a dar Nada Vale Vale Muy bien Vale Muy bien Uh Vale Muy bien Uh Uh Oh Wow Que ha sido eso LOL Por cierto Tengo la espada En buen rayo Lo cual A Orstein Le hace risa Ah ya no No Levanta La levanta Clava la levanta Si te da clavada Te da la levantada Eso no No hay forma De salir de ahí Si te da clavada Te da la levantada De ahí no De ahí no sales Va Si ya lo tengo Tío Solo es hacerlo Bien contra Orstein Esto Lo echo super bien Contra Smog Ahora Increíble Cuidado Cuidado Un mod Que sea Orstein En mod Pero se hacen daño Entre ellos Todo el juego Igual Pero hacen eso Oh Eso te la llevas Uh A tu casita No No Un segundo Un microsegundo Tarda tío Tarda un microsegundo Cuando hace el primer golpe Y luego hace el segundo Para levantar Se espera Tío Se espera A Smog Le tengo dominado Ahora la pelea Es contra Super Orstein Ya La pelea La pelea es contra Super Orstein Lo de antes Es eso ruido Ojalá matarlo Hoy Vaya Ir a el trabajo Super feliz Oh Oh Vaya Parece que alguien Tiene un pequeño problema De Tu agro Da un asco Tremendo Ah Me tengo que poner este Y luego curarme No Vea Uh No Ahí es que a veces No está Y otra vez Exista Vale Nada Ya Esto ha sido fatal Porque me está Si me vengo arriba Si Smog Es que Smog Si no se pone en buena posición Ah Te deja Para Orstein Completamente Estás Te deja su merced A ver Orstein tiene que ir a buen lugar Entonces ya está Pero si no va a buen lugar Es que depende del otro Porque si el otro Por ejemplo Tira serrayitos Da igual Pero no lo hace Ahora este hombre Su agro ha sido Cuando estaba abajo A veces es cuando esté arriba Es un 3 Es un también Ah Eso Tp En cuanto se ve Mimamente lejos Tío No tiene ningún perdón Se hace tp Eso es Aléjate No, no Me voy Me voy No me interesa este sitio Gracias Ha sido un placer No me interesa Otra vez estaba Con la espada En O sea A una mano Por cierto Me he tomado un Me he tomado un Estus Cuando no debía Es que cuando me tomo el Estus Con el botón Le doy al Como estoy Moviéndome a la vez Que doy O sea Le doy con el índice A la girar cámara Porque estoy corriendo Así con el pulgar Corro Que a hombre Echale la culpa al mando Oh Dios Esto da un cáncer Que no veas No creo que me mates La verdad Pues nada Hemos rebajado un capítulo En vez de en el cuarto En el tercero O sea Me refiero Sí, claro Sí, te lo voy a matar Evidentemente Lo que no sé Es si iré primero A Ariamis No creo Oh Dios No tengo ningún anillo Que potencie los milagros Por total Esto no lo uso Eh, bastante Lo haré a propiedad El primer objeto Que sea Que sea Soler El que lo llevo Vea Vamos a intentar Supongo que potenciar Los milagros Significa que simplemente Tienes más daño En esto Vale Hay más daño Es visible El daño es visible TP TP Y encima esto TP Y ha ido corriente a eso Bueno Es más Es más daño Esos son dos golpes O sea Que tengo que dar Nueve Total Rodar Roda igual No Mejora Mejora eso Hoja Y hoy Se cae Como Morning World Pa 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 Pa, pa, pa. Míralo. Pobrecillo. Matando gente. Sí, por ejemplo, sigue siguiendo Super Austin. Oh, fuck. Me da. Oh, pues no. What? O sea, vale, culpa mía. Pero pensaba que iba a ir a un rayo, no a hacer un avance de rayo. Le quita la mitad. Antes del primer loop de canción. No está mal. Aunque hace mucho no llego a Super Austin. Maldita curva. No puede ser una recta, ¿no? Oh, por favor. Qué ganas de suicidarme, tú. A ver si me matas. No, pero tengo menos vida. Qué ganas de suicidarme. Te lo da igual, bro. Moralmente es doloroso. Tres golpes a mitad de la vida, ¿eh? La verdad es que fuera bromas. La verdad es que está muy bien. Vaya, pero maravilloso. Incluso cuando es pequeñito, tú... Tu golpe levantada me revienta. Este había ido muy bien. Vale. Claro. Intentamos con Soler. Venga, una vez. Y luego en Super Austin me pongo la... El fuego. Realmente si con Soler llegamos rápido. Vale. Esa hueá. Guay, si paso de los grandes. Ya se quedé. Es que no quiero... Es que además me ha abierto la puerta. Como me ha abierto la puerta, ahora los otros me verían. ¿Vas a confiar? Pero como nunca he confiado en alguien, en que Soler es capaz de ignorar a estos gigantones y venir conmigo. En ese hecho deposito toda mi fe ahora mismo, ¿eh? Casi me llega a matar. Venga, va. Venga, Soler, que tú puedes. Fuck. Ahí. Venga, Soler, que tú puedes. Que solo viene uno, Soler. Soler, que solo es uno, va. Venga, va. Me sigues, ¿verdad, Soler? Dale, Soler. Soler, coremos, ¿eh? Venga, va. Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Vale, no pasa nada, no pasa nada, da daño colateral, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Soler lo sabe, Soler lo sabe, Soler lo sabe, Soler lo sabe. Es consciente, es consciente. No, Soler, ahí no está. Ha sido un buen rayo, pero ahí no está. Este es el mismo, el coronavirus este, fantasías. Soler, ahí no está. Soler no está ahí. Soler. Yo confío en ti. Sabrás encontrar el camino de regreso. Ahora un golpe de estos me mata, ¿eh? Soler no ha entrado en la sala, ¿eh? ¿Aún? Ah, sí, no ha entrado. Dale, Soler. Vístame al dragón, al león. No, 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 Soler, ese no. Ese es mío, ese es mío, ese es mío. Soler, ese es mío. Voy a por el otro, voy a por el otro. Ahí, 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 ahí. Venga, Soler lo tiene ya. Sí que ya está. Oh, oh. Uf. Venga, Soler. Sí lo tenemos ya. Este es un mal sitio. La soler tira de rayos. Seguro funciona. Bueno, está muerto. ¿Tú eres débil esto, no? ¡Oh, oh! He calculado el tiempo. ¿Cuál? Anespective. ¿Por qué es tan agresivo? Cuál. Cuál. No le hacen mucho más, así que supongamos que no. No. No, 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 no he contado el segundo. No he contado el maldito segundo. No he contado el maldito segundo. No lo pasamos. Voy a invocar a Soledad. No he contado el segundo, tío. 3, absolutamente inútil contra el... Contra Superhost, ¿eh? Pero una cantidad inútil. Muy inútil. Al menos corre, o sea, Soledad pasa de los... Pasa de los gigantes cuando entras en la sala del boss. Si no, entiende que hay que regarse. Así que el truco es ir corriendo a la sala del boss antes de que reciba un montón de daño. Me está llamando alguien, mi padre. Wait, ahorita. Para decirme... Vamos a comer fuera. Tarda un montón. Se justifica un montón, mi padre. Siempre, todo el rato se justifica. En plan, vamos a comer fuera. Si le digo mi mensaje, vamos a comer fuera. Le doy el mensaje, pues no sé qué. Solo para que busquen un poco la vida. Que estamos una hora. Me basta como decir... Vamos a cenar fuera. Vamos a cenar comida. Pero está bien. Si es que estamos una hora aquí, no sé qué. Papá. Sí, que vale. Vale. Sí. Vale. Ok. Vale. ¿A un hombre le gusta aclarar las cosas? Ay, soy tontísimo. Dale, Soler. Oh, no. Esto no debía haber pasado, ¿ves? No ha pasado antes. ¿Por qué hay que pasar ahora? Dale, Soler. Mira, si es que no hace falta ni que hagan nada. Con que me va corriendo, lo tiene ya. Soler, que no. Que no van a... Oh, oh. Va a Soler. Este lo tenemos ya. Oh, no. Oh, ¿ves en serio? ¿Me he comido este colateral? Y si que me estaba apuntando a mí. No sé qué ha pasado ahí. Oh, eso es tope. Vale, lo tenemos ya. Si es igual. Ya, soy inútil. Oh, no. Me vale un poco como escudito. ¡Ajá! ¡No! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Hala, tío! Voy a seguir invocando. Venga, 10 humanidades. Cuando tenga 10, hago. Que contra Wind va a ser un poco lo mismo. Bueno, contra Wind es que pasa que hay que limpiar todos los caeros negros de delante. ¡Jolín, chaval! Tío, no sé dónde vas, pero me voy a curar. Me da muchísima pesa caerme. Porque implica matar a ese y tener menos vida. Eso está claro. A ver si me maldito acuerdo de que cuando tenga el ritual avivado, que sí que te vas a conseguir. Volver aquí y avivar esta hoguera. Es una hoguera muy importante para avivar. Realmente ya da igual. ¡Oh, no, 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 no! Cometí un error por ahí. Y se invoca al otro tío y ya está. Es que a lo mejor el otro tío quiere matar a Austin primero. Claro, no se lo puedo comunicar. Que yo no quiero matar a Austin, quiero matar a Moog. No, 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 no. Ahí no está este hombre. Ahí voy a ayudar a alguien. A ver, la cosa es no morir al principio. Aguantar un poco hasta que venga el otro. Mira, mira, ahí está. Solo con tres Moog. Esto está muy bien. ¡Perfecto! Se ha dejado el problema. Que ese pequeño trocito de vida que me quedaba por curarme era la vida necesaria para... Lo cual ha sido una verdadera cerdada. Tres intentos me quedan. Bueno, cuatro. Bueno, desde luego... El truco este de matar primero a la Smug y luego ir solo a Austin es bueno. Es el truco. Es lo que hay que hacer. Funciona. Es útil. El problema... Es luego. Pues Austin está... Es más fuerte. Solo por eso... Solo por eso... La gente se está cequísima. ¿Por qué me ha matado? Ah, sí. Porque me ha pegado el rayo y luego me ha hecho un ataque que no podía esquivar. Me ven arriba con el rayo. Mira, ¿ves? ¿Ahora por qué me ha tirado el... La flecha tan pronto? Entonces, técnicamente lo que me ha matado es la caída esta de mierda. Pues la caídita esta es la que me hace... Esta caída de curarse, a por mucho que duela. No me pegues. No, 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 no. Ve a por ser, ve a por ser, ve a por ser. Solo he dicho cosas muy frías de tu madre. Uf. Quentador. Pero tengo fe. Tengo fe en los sumbros. Mira, ya va por ser. Qué buena. Soler, ¿por qué vienes aquí? ¿No habíamos quedado que tú matas a Smog, a Orstein? Nuestro plan no funciona si no tenemos 100% de compenetración. Lo estamos liando, eh. Buenas, Soler. ¿Qué rayos es eso? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Te he intentado salvar. Lo tenemos. Ah, vale. Pensaba que ese golpe era otro. Bueno, ha muerto, Soler. Por poco, eh. Por poquísimo. Por poquísimo. Casi lo salvo. Me dio una medalla de luz solar. A la 150.000 para la buchaca. Que eso van a ser dos niveles y el resto lo vamos a gastar en armas, como te quedas. O sea, vamos a hacernos el arma de... El arma de la lanzadora de Orstein ya de una vez. ¿Qué falta matar a esta señora? ¿Qué falta matar a esta señora? Windling aún no me he hecho nada. Vale, vámonos. Voy a hacer un teletransportamiento de drogueras. ¿No habíamos dicho que teníamos que ir a un sitio una vez podido teletransportamiento de drogueras? ¿Hace algo? No me acuerdo. Oh, estos dos siguen aquí. Sí. No me hagáis... Acabo de venir a hablar con vuestra diosa. Jolín. De nuevo, acabo de venir a hablar con tu diosa. Así que mejor lo ves. Mi arca subió a 317. En vez de 307, ahora le hago 317. Bien. Pero la larga se pueden convertir en 27. Bueno, hazme la lanza del... Del... Del batacefiros. No es así, ¿no? ¿Cómo es? ¿Me cae el medicamento? Ahí. ¡Oh! Está. Jolín. ¡Hala! Gracias, hombre. Ah, de hecho, espérate. Como estas armas ya no van a ningún lado, me voy a comprar un montón de fragmentos y de trozos de titanita. Ah, no. Tengo un bra. ¿Cuántas puedo? Siete. Pues como estas. Y aquello es un trozo, creo. Pero me da pereza. No. No, solo para llegar hasta ahí. Y tener el sitio guardado. De hecho, puedo hacerme subacto. Puedo hacerme una oscura. Pero es que... O sea, ya lo he dicho. Puedo hacerme una oscura. Pero no recuerdo represalias suficientes en el juego. Como para... Como para que pueda conseguir la espada de la luna oscura que mete solo. Solo es un buffo de magia. Así que realmente da igual. Así que el Outrex será un mago oscuro. Porque yo lo digo así. Y el loco piromántico ya lo decidiré. Sabemos que ese será el siguiente run. Sí o sí. Y esta vez sí. Dejaremos pasar un tiempo entre run y run. Porque si no, me puedo dar un tiro. Hombre, podemos hacernos al pato. Nunca, nunca, nunca he hablado con este hombre. Porque tengo el anillo, ¿no? El anillo este no se resetea. Vamos a mirar. Ahí está. Sí, hombre. Pero no me haces tu pacto, ¿eh? No. Mira, mira, me ha dado esto al menos. Pacto de la espada de la oscura. A ver, no. No, hombre. Ya me vendré a matar todo el día. O a lo mejor en el siguiente episodio. Sea como sea. Ya lo veremos en el siguiente episodio. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Me estoy meando mucho.